Hola humanos infelices, yo soy Makalakesh, su líder espiritual, Mamasté. El redentor de lo perverso también vende abón. Muchos dicen, jaja, Makalakesh vende abón, que mamón, por supuesto que no vende. Pero cuando toque su pinche puerta ahí, con mi trajecito sastre, ahí con mi bolsita, buenas tardes, le interesa productos de abón, se van a cagar. Van a decir, en serio, Makalakesh vende abón, se pasa de lanza, es un luchón. Ha de ser padre solteo, es un luchón. Este es un video muy cotorro, les voy a poner 18 capturas. Capturas de Whatsapp, en estas capturas ¿qué hay? Pues troleos, los 18 troleos más salvajes que las personas hicieron en Whatsapp. En Guatsapp, si así lo digo, Whatsapp. Empezamos con los troleos por Whatsapp. Una mamá le di a su hijo, por favor, deja de cambiar el logo de Google, me gusta el original. Y su hijo le responde, mamá, yo no lo cambio, Google lo cambia. ¿Es mi computador? Entonces tú no decides cómo se va a ver el logo de Google, si fue de mi decisión no estaría manejando esta chatarra de auto. Las mamás a veces se confunden, no entienden muy bien la tecnología. De hecho, mi propia madre, la mamá Karakesh, la mamá Karakesh, me ha dicho varias veces, Pablo, pregúntale al internet qué tan bueno es el jitomate. Mi mamá piensa que el internet es un genio que todo lo sabe. Bueno, más o menos es así. Internet es un genio que todo lo sabe, ni si no lo inventa. Pero mi mamá piensa que el internet es alguien magnánimo y todopoderoso. Pasemos a la siguiente captura del trolleo por WhatsApp. Pues claro, mi reina, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué nunca me llevas a lugares caros? No sabía que querías ir a un sitio caro. Vístete, te voy a llevar a un sitio caro ahora mismo. Ah, ¿en serio? ¿Para dónde vamos? Para la gasolinera. Es que la gasolina ya está muy cara, cabrón. Pero estos dos sujetos seguro bruna con Alep porque dan su pinche ortografía de mierda, cabrón. No mames. Dense un pinche tiro, cabrón. Sí, llévala a la gasolinera. Y véganla, cabrón, hasta que se mueran. ¡Ay, carajo! Pasemos a la siguiente captura del trolleo por WhatsApp. Amor, ¿dónde andas? Con unas putas. ¿Qué? Con unas putas acabas de verte. Casi la cago. Terminamos. No casi la cagas. La cagaste, hermano. Por andar de mamón. Con unas putas. A ver, no, si yo la aplico, no. Se va al carajo todo, cabrón. Compadre, ese tipo de trolleo no se hace. Para mí que este tipo ya quiera tonar con su novia. Pasemos a la siguiente captura del trolleo por WhatsApp. Hola amor, ¿qué tal va tu día? Bien, ¿tú qué tal? Todo bien. He salido a dar una vuelta y todo lo que veo me recuerda a ti. ¡Ay, ¿dónde estás? ¡En el zoo! ¡Que te den capullo! Y el güey le responde con un beso. Pinche vato trolleador. ¿Qué significa que te den capullo? Es un bicho colombiano, venezolano. No, 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 no entiendo. Que te den capullo. Es como aquí en México decir que te den por el pulo o algo así. No sé. Pero este tipo sí la supo trolear. Pasemos a la siguiente captura del WhatsApp troleadero. Hola mi vida, ¿ya recogiste a los pendejos? Te equivocaste de persona, papá. Lo siento, era para tu madre. Espera, ¿de qué pendejos? ¿Hablas de mi hermana y yo? Sí. Ese papá es todo un pinche troll. Es la onda. Tengo entendido que en Argentina les dicen pendejos a los morros. A los, sí, a los adolescentes. A los morros. Pero este papá es un bastardo. Ni lo negó ni nada, simplemente lo reconoció. ¿Hablas de mi hermana y yo? Sí. Los de un par de pendejos, ¿o no? Es que aquí en México, este... Pendejo quiere decir como estúpido. Así como tonto. Pendejo en México quiere decir como... Sí, estúpido. En otros lados no se signifique. Por ejemplo, en Argentina significa morro. O adolescente, no sé. El punto es que su papá le dijo pendejos a sus hijos y creo que tiene toda la razón. Pasemos a la siguiente captura troleadora. Hey, se terminó. ¿Qué? ¿Por qué? Después de todo lo que hice por ti. Y así es como me lo agradeces. Estúpido. Pero está bien. Por esa misma razón fue que me acosté con cuatro de tus mejores amigos, animal. Me refería a la película. Oh, ¿está buena? ¡Jódete! ¡Sale! Se le salió la tremenda zorra. No puede ser, cabrón. Ese mismo momento dejó de ser su novia. ¿Qué? Y con cuatro... O sea, no con uno ni con dos. Con cuatro pinches zorra. Para mí que el animal es otra. No mames. Y luego, ¿cómo traté de olvidarlo? Oh, ¿está buena? ¡Ah, chinga tu madre, mendiga zorra! Me deberían de colgarla de las tetas del pinche... Agüehuetl es más alto. El Agüehuetl es un árbol. Vuela de ignorante, si no sabían. Hacemos la siguiente captura de troleo por guasa. ¡Vente ya para la casa! XD. ¡Papá! ¿Tú sabes lo que significa XD? Pues claro, por Dios. ¡Esos papás son la onda! Oigan, no lo he mirado de esta manera. XD significa por Dios. Yo siempre pensé que era una carita sonriente. Mmm, la teoría de este papá es muy buena. XD significa por Dios. Lo pondré en práctica. Deberían de poner XD en todas las iglesias. Ya así atraen al público gamer para que reza su Dios. Pasemos a la siguiente captura de troleo por guasa. ¡Ah! Y otra vez una mamá. Me encantan. ¡Hijo! Estoy orgullosa de ti. ¡Te amo! ¡Ay, perdón! ¡Era para tu hermano! ¡Ok! Esta mamá troleo de manera hermosa y sin querer. ¡Pobre morro! Hicieron triste a su... No sé, su ego. Su confianza. Solo responde un triste ok. Con una carita triste y con una lágrima. ¡Qué pedo, madre! Deben tener más cuidado. ¿No ven que pueden romper el corazón de sus hijos? Lo que sea de que... Lo que sea de que cada quien esta mamá se pasó de lanza. Pasemos a la siguiente captura de troleo por guasa. ¿Qué? ¿No me vas a contestar? ¡Salió el malomita! ¡Ya sé que lo leíste! No puede contestar. Está ocupado. Me está llorando con algo. ¡Venga de la gran puta! ¿Quién eres? ¡Deja a mi novio! Soy su mamá. ¡Ay! ¡Hola, Celis! ¿Cómo está? ¡Pinche vieja babosa! Metió la pata de manera horrible, cabrón. Metió la pata... Hagan de cuenta que metió la pata en el ano de un elefante. Así, así de grueso metió la pata. Es que algunas chicas, pues, pierden la cabeza muy rápido. Como la babosa de hace rato. Ah, sí, pues, me acosté con cuatro amigos. Güey, tranquilas, mujeres, tranquilas. Analicen la situación. Si no, van a terminar con una suegra odiándolas, como en esta ocasión. No puede ser, cabrón. Pon más atención, culera. Esa es la clásica, ¿no? No, salió tuve palomita. Ya sé que lo leíste. A todos nos la dan aplicado. Hay mujeres. Hay mujeres. Pasemos a la siguiente captura de WhatsApp troleadora. Papi, esta noche me voy a dormir en casa de los amigos. Vale, manda foto. ¡Ching! Algo me dice que va a dormir calientita, calientita. Le van a hacer un pinche bucaque de chocolate. Va a quedar gris la hija de la chingada. Va a quedar como queso gruyero. Toda llena de hoyos por todos lados, maldita sea. Pero lo bailada, nadie se lo quita. Y falta que el papá le diga. Oh, estás con tu media docena de negros. Algo me dice que te lo van a pasar muy bien. Cuídate mucho, mi amor. Miren la cara de ese negro como diciendo. Ay, papá. Ya sé por dónde se la voy a dejar ir. Golosa. Chiquilla golosa. Pasemos a la siguiente captura de troleos por WhatsApp. Yo quiero decirte algo, Rosy. Rosy. A mí no me dirás nada. Azaroso. Coño, te odio. Maldito perro. Era para decirte que me dieron mi herencia. Y ya vendí una tierra en 7 millones de pesos. Y quiero que olvidemos todo, por favor. Lo que pasa es que a ustedes los hombres hay que hablarles así. A ver si quieren a uno. ¿Tú entiendes, mi amor? Hija de la pinche convenciera. Hija de las mil putas. Primero, primero lo manda al carajo. Después el tipo le dice que, pues que ya tiene varios millones porque vendió tierras. Y ahí sí, como dice mi papá, cambia la cosa. Ahí cambia la cosa, ¿verdad? Hay que hablarles así a los hombres a ver si quieren a uno. ¿No entiendes, mi amor? Ay, caras hija de la chingada. No cabe duda que con dinero baila la perra. Hija pinche convenciera. Convenciera, me van a mandar al carajo. Pasemos a la siguiente captura de troleo por huesa. Movistar Chile. Amo Chile y su gente. Un saludo a Chile. Hola, tengo una duda muy grande. Creo que me pueden ayudar con el problema. Movistar Chile dice. Cuéntanos. ¿Sabes si Luis Foles se dio por vencido? No lo sé. Pero yo quiero un mundo contigo. Esos coordinadores de redes de Movistar Chile se me han sido un premio. Porque ahora sí que te manejan lo que viene siendo el cotorreo. Los trataron de trolear y se la voltearon. Yo no me doy por vencido. Genial Movistar Chile. Pasemos a la siguiente captura de Whatsapp troleadora. Voy a dormir, te amo. Yo también. ¿También me amas? No, también me voy a dormir. ¡Pum, cabrón! ¡Friend Zone Fatality! La neta se lo tiene muy merecido. No tienes por qué decirle te amo a alguien si esa persona, no, digamos, no te da muestras ni siquiera de un te quiero. En serio, pinche gente. Está bien que las baten porque piensan que porque te dicen te quiero, te amo, tú se vas a regresar. Y pues la neta no, se lo tienen que ganar. Pero sí, fue una tremenda troleada. Pinche batazo la sacó del estadio. Pasemos a la siguiente captura troleadora de Whatsapp. Hola, cosita. Perdona por no escribirte, pero he estado muy ocupado. El día tiene 1440 minutos. ¿Y no pudiste usar uno para mandarme un mensaje? No tenía mi celular, amor. Actualizaste tu estatus de Facebook a través de tu celular tres veces. Para eso si tienes tiempo, cabrón. Por cierto, que metí un laptop sin querer. Pinche vieja rencorosa. Vio que el novio no le contestaba por celular, pero se andaba en Facebook con su celular, o sea que no le quiso hablar. Y la morra, bien pinchardilla, bien celosa, accidentalmente le quemó su laptop. Accidentalmente metí tu laptop en una freidora de McDonald's. ¿Qué piro con las mujeres? Están locas de celos. ¿Qué tiene la pinche laptop de culpa? Por amor de Dios, mujer. Pero digo, pinche vato. Tal vez parece que le estaba yendo la cara. ¿Cómo puede decir que no tenía celular si estaba poniendo a través de su celular o hacen Facebook? La neta se lo merece. Pero quemar su laptop, la neta sí es una salvajada, mujer. Salvajada. Pasamos a la siguiente captura del troleo por WhatsApp. Hola. Sé que ha pasado un largo tiempo después de lo nuestro, pero hay algo que debo confesarte. Campeón. Ella está durmiendo en esos momentos en mis brazos como todas las noches. Pero cuando despierte, le digo que la necesitas. Buenas noches. Dile que tengo SIDA. ¡Pum! ¡Pum, cabrón! Espero que haya sido broma, cabrón. Pero no mames. Esas bromas están muy gruesas, cabrón. Seguro se le olvidó el sueño. Se paró de la cama, le puso un putazo a la morra y se fue. No mames. Eso no se hace. Con el SIDRAL no se juega, cabrón. Dile que tengo SIDA. ¡Chinga, tu mamá! Este troleo es muy hardcore. Es un troleo negro. Es no mames. No apto para cardíacos. Este troleo sí fue salvaje. Ahora, si fue broma, pinche vato ardido, cabrón. La neta, se encabronó porque su doncella ya anda follando todas las noches con otro tipo. Se encabronó, se enceló, se ardilló, se ardió y dijo, tengo SIDA. ¡Qué bastardo! Bastardo. Troleada censurable. En serio, se pasó de lanza. Pasemos a la siguiente captura de WhatsApp troleando. Amor, ¿prometes que nunca vas a amar a otra mujer? No puedo prometerlo. ¿De quién estás hablando? Es más pequeña que tú y se parece a ti. ¡Oh, qué dulce! ¿Y me llamar mamá? Depende. ¿Tu hermana te dice mamá? ¡Pum, cabrón! ¡Pum! Esto es un excelente troleo. ¡Merece un pinche premio! A lo mejor la chica ya terminó con él. ¿Pues por qué? Pues ya volteó bandera. Ya dijo que le gusta más su... Ya dijo que la puede dejar por su hermana pequeña. Que a lo mejor... Su hermana pequeña está más suculenta. Pero qué buen troleo se merece un pinche aplauso. Buen troleo, carnal. Buen troleo. Buen troleo. Que me merece una puta medalla. ¿Pasemos a la siguiente captura de troleo? Tío, la he cagado. Después de la cena de empresa, nos hemos ido de copas por ahí. Estaba Diana. Y no sé cómo, pero hemos acabado en la cama. ¿Cómo fue ya? Y la chupa. Soy María, tu novia. Como lo sabía, hijo de puta. Cambié los nombres del móvil y has picado. Pero bueno, y en ella no de cerrajero. Aquí no vuelves. Y en ella he preparado tus cosas. Dejaré que te despidas del perro y da gracias. ¿Qué? Perdóname. No me abandones. Haré lo que sea. LOL. Solo te estaba troleando, tío. Anda, dime. ¿Qué tal la chupas? Este amigo es la onda. ¿Qué manera de trolear? Se me des un pinche premio. No mames. Hasta yo me la creí, cabrón. ¿Qué manera de trolear? Se me des un aplauso. Bravo, bravo. Más troleos como esto, por favor. No te creas, güey. Tatiana. Tatiana. Tienes sentenciada, pinche reguetonero de mierda. ¿Qué es eso de, dímelo chulo, estás ready? ¿Estás ready? ¡Caman, hijo de la mierda! Habla bien con una chingada. Habla castellano. Puto. Pero el papá, Tatiana, te haya encontrado y te la haya metido por el gul feliz. Maldito matazo. Pero tal, parece que se escapó. Se escapó de esa. Esos fueron 18 troleos por WhatsApp. Están salvajes. Espero esto y yo les haya gustado. Y si fue así, compártelo. No seas marica. Recuerden, si no se suscriben, los pinche violo. Los violo. Me rompe las pelotas. Es como querer hacer un concurso de belleza en Mordor, cabrón. Ahí. A ver, a ver quién es el orto más bonito. Pues, estamos condenados. Una de mis propuestas es desterrar toda música banda y toda música de reguetón. Nada, sin peros, nada, mis tompiates. ¿Qué, qué? ¿Estás cantando la del taxi? ¿Ahí la traes en tu celular? Recoge tus cositas y te mando a chingar a tu madre a las Islas Marías.